Sergio Ramos, corazón, carácter y pasión. En el libro de Enrique Ortego sobre el futbolista del Real Madrid se desvelan muchos detalles de su vida, entre ellos, sus tatuajes. 19 marcas en el cuerpo del sevillano, todas con un significado especial. De frases de Mandela a recuerdos de su tierra o la Copa del Mundo. Con una presencia especial de lo más importante para él, su familia. ¡Gracias!